Vamos con un segundo vídeo hablando del Real Madrid. Más información, pero antes de esa información, dos breves. Alfonso Davies, ya les dije que quería venir al Real Madrid y que en el Madrid saben que Alfonso Davies quiere jugar en el Madrid. También les he dicho que si hay una oferta interesante por Mendy, lo va a vender en Madrid. Por mucho que ahora salga tanta información sobre Davies, esto ya lo comentamos hace muchísimo tiempo atrás. Y ustedes lo saben porque nos siguen. El doctor Nico Mijic, hasta ahora jefe de los servicios médicos del club, cesado fulminantemente por Florentino Pérez y la Junta Directiva del Real Madrid. Sus métodos tradicionales, en donde se apuesta por las infiltraciones y servicios conservadores, apretando al máximo al jugador, han generado muchas dudas desde que entró, en 2017. El año pasado ya tuvieron problemas con Benzema, con Álava y con Ceballos. Y la gota que ha colmado el vaso, Arda Guller. Eran, o son, mejor dicho, situaciones que no convencen en el club. Eran situaciones que no convencían y la actual no convence. Y Florentino ha tomado la determinación de destituir a Nico Mijic. Por lo tanto, por muy amigos que sean, y me imagino que seguirán con su amistad, pues cesado fulminantemente en el Real Madrid. Veremos qué sustituto, qué persona le va a sustituir en el cargo. Él llegó en 2017 sustituyendo al doctor Olmo. Este doctor. En fin, después de estos dos breves, vamos con la información que les quería dar. Me aseguran, me aseguran que todo lo que hemos estado comentando este verano y hemos dicho, les vuelvo a repetir, es verdad que dijimos que en algún momento este pasado verano podría existir alguna posibilidad de que Mbappé hubiera fichado por el Madrid. Pero al mismo tiempo me advertían desde París que aquí había un problema muy importante que era el tema económico a nivel particular de lo que tiene que cobrar el jugador, lo que había firmado hace dos años. Las relaciones están rotas con el que la hice, por su parte y por parte de la madre, que es la persona que le lleva todos estos temas. Y hay conversaciones secretas con el señor Florentino Pérez y está todo apalabrado. Que ahora escuchen a distintos medios de comunicación y al propio Florentino Pérez o al propio Real Madrid decir que no hay nada con Mbappé es lógico, porque lo que no quiere el Real Madrid es que la UEFA le sancione y les prohíba fichar en las próximas ventanas, evidentemente. Y me imagino, me imagino que Florentino Pérez habrá hablado con amigos y gente de los medios y habrá pedido tranquilidad y suavizar este tema en vez de estar todos los días hablando de la posibilidad de que llegue Mbappé. Y habrán recibido, habrán recibido el aviso del señor Florentino Pérez. Que además, yo lo veo correcto, porque por muy atado que lo puedan tener, ahora no es el momento de hablar de Mbappé. Se puede comentar de pasada, se puede decir como he comentado yo o algún compañero, no pasa nada. Pero en los últimos días hemos notado por diversas cosas que están pasando a nivel deportivo en el PSG que enseguida, bueno, porque no, no, es que no es bueno para el fútbol español estar hablando de estas cosas. Ya lo dije en su momento con el tema de Griezmann y el FC Barcelona, que al final multaron al Barcelona, se acordarán. Creo que fueron 15 millones más de los 120 que costó. 135 costó Griezmann. Y ahora triunfando en el Atlético de Madrid. Por eso ahora Florentino habrá hecho saber que nada de nada de hablar de Mbappé. Vale, perfecto. Creo que lo han entendido todos perfectamente. Y entiendo a la cadena C, a la Copa y a todos ahora, pues, con la marcha atrás en este tema, porque no se quiere perjudicar al Real Madrid. Evidentemente. Vale. Mbappé, aparte de lo que ya les he contado y mantengo que va a venir el día 1 de julio, me aseguran que ya tiene en Madrid apalabrada una casa. Hay cierta información de otros compañeros que aseguran que la ha comprado. Yo no lo tengo claro. Y como no lo tengo claro, no les voy a mentir y decir, sí, 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 la ha comprado. No, no lo sé. Sé que tiene apalabrada una casa. Igual ha dado ya una señal. Comprar una casa, un jugador, nada más llegar, es extraño. Alquilarla, sí, es lo más sensato. Y con el tiempo, si está muchos años, si le apetece comprar, tiene tiempo suficiente para mirar con tranquilidad y comprar lo que le dé la gana. Por dinero no va a ser.